Estamos teniendo unos días súper intensos en el mundo de la Fórmula 1 y eso que dentro de dos días tenemos el Gran Premio Arabia Saudí, por lo que hay muchas cosas que comentaros en este vídeo. Todos los temas que os vamos a tratar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiéndoos contado ya todo esto, vamos a dar comienzo en el día de hoy y primero de todo tenemos que hablar al respecto sobre unas palabras que ha dado Mike Crack, jefe del equipo Aston Martin, que ya sabemos que han dado comienzo la temporada en una posición en la que muchos les han defraudado. Realmente no es mala y os vamos a explicar con las palabras que también ha estado contando que realmente han progresado con respecto al año pasado, aunque sea complicado para mucha gente de entender en este sentido, pero vamos a intentar explicarlo de la mejor forma posible y también intentar explicar las palabras de optimismo que ha compartido el jefe del equipo Aston Martin. Veremos si luego finalmente consiguen estar en una mejor posición de la que están ahora mismo, pero vamos a explicaros las palabras que ha estado comentando. Al final, lo primero de todo, Mike Crack ha pedido que no bajen los brazos nadie con respecto al equipo Aston Martin. Lo que dice el jefe del equipo Aston Martin es que la temporada es muy larga, que ya vieron el año pasado lo que se puede hacer a lo largo de una temporada. La prueba más clara fue McLaren y fíjate que encima comienzan el año siguiente en una mejor posición. Desde Aston Martin, ya incluso desde antes de que diera comienzo la temporada, han dicho que sobre todo se habían enfocado en tener una mejor base sobre la que desarrollar. Dan Falos ha hablado muy motivado. A Fernando Alonso ha comentado que esperan dar un paso como el que dio McLaren y ahora el que lo comenta también es el jefe del equipo Aston Martin, mostrando su total confianza y pide a los aficionados su frase que dice es que no apaguen el televisor tan pronto. Que esto también es otra cosa, ya no solo por el propio desarrollo del equipo Aston Martin que puedan o no tener, pero que es la primera carrera, que en un circuito puedes ir peor que en otros. Así que bueno, luego puede comportarse este AMR24 sin de por sí traer actualizaciones de maneras diferentes. Pero ya el programa de desarrollo que ha programado Aston Martin es muy agresivo, tal y como contó Dan Falos. También en la televisión española Pedro de la Rosa ha compartido estas mismas palabras. Veremos si finalmente cumplen las expectativas. Eso es lo que está diciendo Mike Crack con esa frase sobre todo de no apaguéis el televisor todavía. Las palabras que comentaba el jefe del equipo Aston Martin son las siguientes. No puedo hacer ninguna predicción al respecto, aquí hablando un poco de si conseguirán o no mejorar. Pero el hecho es que en 24 carreras, como vimos el año pasado, se puede evolucionar y se puede recuperar. Yo no diría que apaguemos la televisión ahora. Creo que todo el mundo apretará tanto como pueda y hay grandes equipos por aquí. Así que no me sorprendería que algunos de los otros se pusieran al día o hicieran buenos desarrollos. Cuando tienes un coche nuevo, lo primero que tienes que hacer es mirarte a ti mismo y tratar de identificar dónde tenemos que mejorar, cuándo tenemos que trabajar en ello. Sobre todo en las primeras carreras ya os adelanto que no va a haber grandes actualizaciones en ninguno de los equipos. Y además, quizá este año tardamos un poco más en que llegue a haber actualizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el año pasado, en la cuarta carrera que fue Azerbaiyán, ya en Azerbaiyán estás mucho más cerca de las fábricas. Además, bueno, hubo un mes entre Australia y Azerbaiyán, pero ya no solo por ese mes. Independientemente de ello, ya hubo ciertas actualizaciones y sobre todo acabaron llegando para Imola, que fueron la sexta carrera. Realmente este año, estando la primera parte de la temporada en Asia totalmente, bueno, tenemos que ir a Australia, que es Oceanía, pero todo ese lado del globo terráqueo, que está muy lejos de las fábricas, es complicado que haya actualizaciones. Es posible que quizá para Japón, que sea la cuarta, haya alguna actualización grande de los equipos, pero más allá de Japón, yo diría que hasta que no volvamos a Europa, que si no recuerdo mal, es la séptima carrera, porque antes de volver a Europa pasamos por Miami, no debería de haber enormes actualizaciones. Sí, alguna actualización importante, quizá en algún determinado equipo. Por supuesto, circuit específico, pero no grandes actualizaciones, pero eso es lo que comenta Mike Crack, de que no hay que apagar la televisión, muestra confianza total en el desarrollo que pueda hacer su equipo. Que además, Mike Crack también ha hablado al respecto sobre las diferencias entre el AMR24 y el AMR23, sobre todo indicando que sí, los resultados con el AMR23 fueron muy positivos. Ocho podios, seis de ellos en las ocho primeras carreras, oye, hasta ahí todo muy correcto. Pero lo que dice es que ya este AMR24 de primeras es mucho más competitivo. Y claro, habrá muchas personas que se pregunten cómo es que dice esto cuando aquel AMR23 en las primeras carreras, en el Gran Premio de Bahrain mismo, peleó por entrar en el podio, logró entrar en el podio, mejor dicho, y lo hizo lo mismo durante las ocho siguientes carreras, mientras que este AMR24 ha estado muy lejos. Bueno, pues ya de por sí es mucho más competitivo, porque en las áreas en las que era débil aquel AMR23 ha mejorado, pero sobre todo han estado mucho más cerca de, sobre todo, Red Bull, que es contra quien se fijan. El problema es que también ha habido tres equipos que han estado aún mejor que ellos en esta primera carrera, que ha sido Ferrari, que ha sido Mercedes y que ha sido McLaren. Esos tres equipos han mejorado aún más. Pero en su punto, en comparativa con el año pasado, realmente ellos han progresado y mucho. Creo que en ritmo de carrera han dado un paso hacia adelante de dos segundos por vuelta en este Gran Premio de Bahrain. Lo que pasa es que los rivales también progresan y por eso siempre os hemos dicho que, oye, un equipo puede decir que ha mejorado tanto. Que lo diga, perfecto. Pero el problema está en que tus rivales también mejoran. Y no es si tú has mejorado medio segundo, es cuánto has mejorado con respecto a tus rivales. Si tú has mejorado medio segundo, que es más o menos lo que se decía de este AMR24, pero los rivales han mejorado medio segundo, estás en la misma situación que estabas en Abu Dhabi. De aquí se puede recuperar, por supuesto, pero lo que comenta Mike Crack es eso, que este coche es mucho mejor y, sobre todo, vuelve a incidir en el hecho en el que es una mejor plataforma sobre la que trabajar, sobre la que desarrollar este coche a lo largo de la temporada, han depositado muchas esperanzas en este año no empezar al alza e ir hacia abajo, sino al revés. Empezar en el punto actual, que hoy es un quinto puesto, que es una mejor posición inicial que, por ejemplo, la de McLaren a principios del año pasado. Y poco a poco ir consiguiendo progresar. Las palabras que ha dicho Mike Crack en este punto son las siguientes. No hay que olvidar que el año pasado también estuvimos a menudo en torno al podio. Pero fue más una cuestión de posición final que realmente de ritmo. Teníamos problemas con los coches rojos y también ganábamos un poco con las circunstancias. Pero si somos realmente objetivos y analizamos nuestro rendimiento, podemos ver que nuestro ritmo no fue tan bueno en ese momento, en 2023, se refiere. El resultado sí lo fue, pero aún así estábamos bastante atrás. Realmente la única carrera donde aquel AMR23 estuvo muy, muy, muy bien fue, bueno, Mónaco, por supuesto, pero eso ya lo damos por hecho, y fue Canadá. En Canadá sí que estuvo bastante cerca de Max Stappen, pero en el resto no estuvo nunca cerca. En Australia se queda también a mucho... En Australia hay banderas rojas, pero en el momento más largo sin bandera roja también abrió Verstappen mucho hueco contra Fernando y contra Hamilton, que quedó por delante de Alonso en aquella ocasión. En Arabia Saudí, más de lo mismo, Verstappen remonta desde la decimoquinta posición, creo que fue donde salió el año pasado, y le pasa por delante en la vuelta 20. Quiero decir que el ritmo, por supuesto, era mejor en comparación contra los rivales, pero peor luego en puntos muy débiles, y este coche ha progresado. Y este coche, igual que os digo, fijaros, aquel gran premio de Bahrein, queda a Alonso a más de 40 segundos de Verstappen. En Canadá queda a 10, y fue la octava carrera. Lo que quiero decir, y no hubo demasiadas mejoras de aquel Aston Martin, bueno, en Canadá sí, pero fueron las que fastidiaron todo el Aston Martin, aunque en aquel gran premio no lo pareció. Pero hasta Canadá no hubo actualizaciones, y en Mónaco, por ejemplo, pudo haber ganado perfectamente Alonso por ritmo. Lo que quiero decir es que depende del circuito, este Aston Martin rendirá mejor, y habrá circuitos donde rindan peor. Como todos los equipos, en este vídeo hay que comentaros alguno de ellos. Lo único también a comentaros es explicaros por qué el Aston Martin es mejor en clasificación que carrera. Y esto es curioso porque este año ha cambiado. El año pasado era al revés, en clasificación no eran tan competitivos frente a, esto siempre lo hablamos, frente a sus rivales, en comparación con ellos. Pero sí que lo era en carrera, en esta ocasión es a la inversa. ¿Por qué decimos esto? Bueno, muy claro, en ritmo de carrera Alonso ha quedado a casi la misma distancia de la que quedó frente a Verstappen en el mismo escenario, en el Gran Premio de Bahrein, el año pasado. Lo único que no queda en el podio porque, como os hemos dicho, hay tres equipos que han progresado más. Pero en clasificación recortan la mitad de la distancia. Alonso fue quinto quedándose a seis décimas de diferencia en la clasificación del Gran Premio de Bahrein de 2023, mientras que este año ha sido sexto, una posición peor, pero a tres décimas. Este coche es mucho mejor en clasificación que en carrera, ya lo han explicado. ¿Y por qué ocurre esto? Que hay gente que quizá no lo llega a comprender e intentamos explicarlo de la mejor forma posible. Es algo similar a lo que le ocurría a Ferrari años atrás. Este año veremos qué tal funcionan. No han sido tan débiles en esta carrera, por lo menos. Pero sí le había ocurrido a ellos desde 2022 como poco. Y en esta carrera, veremos otros circuitos, le ha pasado a Aston Martin. Esto es sencillo de entender, de explicar, por así decirlo. Al final, los coches funcionan diferente con mucha carga de combustible y con poca. Eso para empezar, con mucho peso el coche se comporta de una forma diferente. No puede pasar igual por las curvas cuando hay 5 kilos de combustible que cuando hay 100, que es más o menos aproximadamente lo que se lleva en carrera. Creo que en este Gran Premio de Bahrein eran unos 106 kilos. Eso, aquel Aston Martin del año pasado, lidiaba mucho mejor con ello que lo que lo hace este coche frente a siempre en comparación contra los rivales, como estoy diciendo. Y este coche sin tanto combustible, ya vemos que es veloz. ¿Qué indica esto? Lo mismo que os decíamos con aquel Ferrari cuando pasaba esto. Ferrari el año pasado, a final de temporada, consigue 5 poles de las últimas 7 carreras. Pero solo ganan una que fue Singapur. El resto se las arrebata Red Bull. Lo que te deja ver es que ese coche es rápido, es un coche veloz, pero es un coche que no gestiona bien y al final los puntos se reparten en carrera. No gestiona bien el tema pesos, al final es un coche que hay que mejorar en ese sentido. Y luego también nos estamos refiriendo sobre todo al peso, porque es lo que nos explican también de Aston Martin, pero una carrera no es lo mismo pasar una vez por la curva 1 y tener que clavarla, que clavarla 57 veces. Ya no solo por el piloto, por supuesto, sino por el propio coche. No se comporta igual, no se comporta igual con el paso de las curvas, con el paso del que se va bajando el combustible, con la degradación, las suspensiones. Es algo que por supuesto también va empeorando y es algo que se comporta peor. La batería, no es lo mismo cargar la batería y echarla toda en una vuelta a fuego que ir teniendo que gestionarla. Todas esas son cosas que el Aston Martin tiene que mejorar porque ha demostrado que ahora mismo no está tan fuerte en ese ritmo de carrera. El ritmo de clasificación te demuestra que, oye, el coche es veloz, pero le falta progresar ahí, que no es tarea sencilla. Sí que es verdad que clasificamos mejor, o sea que hemos visto un coche que en clasificación era más competitivo. Luego en carrera hemos sufrido mucho, sobre todo con los tanques llenos. Ha habido una fase de la carrera que ha perdido contacto, Hamilton le adelantaba. Y luego el equipo lo que ha intentado es ir siempre un poco a contracorriente. Es decir, intentar alargar las paradas para ver si salía un safety car, un virtual safety car y le podía beneficiar. Pero bueno, al final tampoco ha salido porque estaréis conmigo. Ha sido una carrera muy monótona. O sea, es decir, ni un virtual safety car, ni un safety car, nada. Para la primera carrera me esperaba un poco más de movimiento. Esto es lo último a trataros acerca del equipo Aston Martin, que se ha presentado ya el safety car de Aston Martin. Sabemos que desde la temporada 2022, si no recuerdo mal, se alterna en el safety car de una vez Aston Martin, una vez Mercedes. Mercedes que ya lo cambió del plateado al rojo que es tradicional. En Bahrein estaba, pero no necesitó salir en carrera. Siempre el safety car, por supuesto, está activo durante el fin de semana. Y este es el de Aston Martin que debuta, veremos si se necesita usar en la carrera, en Arabia Saudí. Bueno, no ha cambiado demasiado, pero sí que lo han presentado con algunos toques de ese lima y demás, este Aston Martin Vantage, que es el coche que va a ser el safety car durante muchas de las carreras. Comentaros también, ya vamos a dejar el tema del equipo Aston Martin y nos vamos a ir a Milton Keynes. Nos tenemos que ir al equipo Red Bull porque la guerra civil que está ocurriendo dentro de Red Bull sigue. Para calmarlo, para intentar calmar las aguas, para intentar que se estabilice todo un poco después de estos 3-4 días que han sido súper intensos, Max Verstappen se ha reunido, bueno, mejor dicho, su representante se ha reunido con Christian Horner. Esto es en información del medio The Independent y Horner se habría reunido con el manager de Verstappen en Dubái. Esto sin Josh Verstappen y sin Max Verstappen, únicamente Horner y el representante de Max para intentar calmar un poco las aguas, para intentar bajar, aliviar la tensión que hay ahora mismo, pero se reporta que fueron conversaciones y fueron bien, también aquí hay que decirte una cosa es el representante y otra cosa es, como digo, Josh Verstappen que está muy molesto, ya os hemos dicho que no va a poder estar en Arabia Saudí o el propio Max, que no se ha mostrado tan molesto públicamente, pero sobre todo está del lado de Josh Verstappen. Así que, bueno, una cosa es el representante, el representante por supuesto también quizá quiere llegar a un punto intermedio, sobre todo porque queda una temporada entera, que quedan 23 carreras, quedan más carreras de las que se disputaron el año pasado juntos y desde luego no sería nada positivo, hay que calmar esas aguas, pero veremos cómo evoluciona porque la tensión que hay no se soluciona de una carrera a otra y ya han abierto un cajón, por así decirlo, muy, muy difícil de solucionar, vamos a decir así. Entonces vamos a explicar cómo podría salir Max Verstappen de Red Bull, porque esta es una pregunta que mucha gente se hace, tiene contrato hasta 2028, cómo va a salir más allá de una posible indemnización, todos los pilotos tienes una cláusula que, oye, la pagas y ya está, se rompe un contrato, al final es un contrato laboral, tú puedes pagar esa cláusula que tienes y te marchas, pero hay una opción con la que Verstappen puede salir gratis de Red Bull y esta opción la ha contado, ya ha habido varias informaciones estos días con respecto a esta cláusula que existe en el contrato de Max Verstappen, pero es que es importante de quién os vamos a decir que también la ha contado, que es Eric Van Haren, el periodista del medio Telegraph que desveló todo el caso Horner, el periodista neerlandés que prácticamente es portavoz de Verstappen. Esto es importante, si lo dice Eric Van Haren es que los Verstappen quieren que se sepa que existe esta cláusula, quieren que se sepa que puede irse gratis si quiere Max. ¿Cuál es la cláusula? Si Helmut Marco no sigue en Red Bull. El contrato de Marco finaliza en este 2024, se hablaba de que se le iba a renovar, pero con la guerra que hay ahora mismo y ya sabemos que Horner y Marco ya habían tenido conflicto el año pasado, incluso se hablaba de que Marco podría no haber seguido durante este año, se le podría haber echado antes. Ahí, en aquel momento cuando se hablaba de esto, esto fue sobre todo ese conflicto interno que hay entre Marco y Horner, ya existía. Uno tiene el apoyo de los tailandeses, que es Horner, ya sabemos el 51% de Red Bull, que es el apoyo más importante, y Marco tiene el apoyo de la parte austriaca. Ya tenían conflicto y a Marco casi lo echan, os hablaba de que había quizá esa intención después de las acusaciones de racismo, recordar lo que dijo de Sergio Pérez, de que si por ser sudamericano, que Checo ni es sudamericano ni por esto es menos consistente, pero lo que dijo es que por ser sudamericano eres menos consistente que Verstappen. Recordar, eso lo dijo Helmut Marco y a partir de ahí se empezó una campaña de intentar que se marchase, básicamente. La intentó hacer Horner y en aquel momento salió Verstappen públicamente a decir que apoyaba totalmente a Marco. No sé si os acordáis de esto que os estamos diciendo que ocurrió durante la pasada temporada. Ya se habló de esta cláusula, pero ese contrato finaliza en 2024, ahora mismo el de Helmut Marco. Es decir, cuando acabe esta temporada, en el caso de que Marco no esté en Red Bull, la cláusula que existe, confirmada también por Eric Van Haren, como os digo, quieren que se sepa que esta cláusula está, quedaría totalmente libre, gratis Max Verstappen. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo porque tiene esa puerta abierta para 2025. Las consecuencias del caso Horner y de la guerra civil que está habiendo ahora mismo dentro de Red Bull entre Horner y los Verstappen no se va a quedar aquí porque lo que se informa, esto lo informa el medio alemán F1 Insider, lo que están diciendo es que Ford está actualmente buscando cómo disolver su actual acuerdo con Red Bull. Veremos si lo consiguen, veremos si hay forma de romper ese contrato, veremos si esto queda únicamente en farol o no, pero lo que informan es que los jefes de Detroit, donde está asentado Ford, no tienen interés de estar involucrados en este drama de Red Bull. Recordar que Ford ha tenido que emitir dos comunicados públicos para pedir transparencia en toda la investigación sobre Horner y ahora que ha quedado absuelto y toda esta guerra que está habiendo entre el clan Verstappen y Horner, lo que parece es que Ford no quiere estar involucrado, no quiere que uno de sus socios sea lo que está ahora mismo transmitiendo esta imagen de Red Bull y estarían buscando cómo romper el acuerdo. Realmente en este punto al final Josh Verstappen tenía razón dentro de lo malo que es que la imagen de Red Bull acabará dañada, pero en este sentido tenía razón en eso, no tenía razón en el qué. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que él decía por culpa de Horner y por culpa de Horner yo creo que la imagen de Red Bull puede quedar algo dañada por supuesto, pero no sólo por él, porque creo que el conflicto que están generando ahora interno también está dañándolo, entonces por supuesto no creo que sea únicamente esa imagen la de Horner lo que esté dañando la imagen de Red Bull, pero la imagen de Red Bull por supuesto está quedando yo diría bastante deteriorada hasta el punto de que Ford está buscando esa opción de no seguir con ellos. La opinión de un ex piloto de Fórmula 1, en este caso Gerard Berger, ha explicado qué cree que acabará pasando con Red Bull, con los pilotos, con los jefes técnicos, qué es lo que pasará después de toda esta guerra que está habiendo. Al final eso es una opinión de un ex piloto de Fórmula 1, pero bueno, os la queremos transmitir por si os interesa también saber qué es lo que opinan. Que en este caso lo que dice Gerard Berger es que tal y como están las cosas cree que Horner va a seguir, va a mantenerse en su puesto en Red Bull, Helmut Marko y Adrian Newey se marcharán, esto es lo que ha dicho Gerard Berger y que Max Verstappen entonces fichará por Mercedes. Veremos esto es lo que acaba ocurriendo, esto es lo que ha estado comentando como digo el ex piloto de Fórmula 1. Y según información de Carlos Miquel, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz están muy atentos a lo que está ocurriendo ahora mismo dentro del equipo Red Bull. Sabemos que ahora mismo hay un asiento en Red Bull porque Checo no ha renovado, que veremos qué es lo que ocurre ahí, pero es que se podrían quedar dos asientos libres por lo que podría ser mucho más sencillo intentar acceder al equipo Red Bull. Por lo que los dos pilotos españoles, quienes tampoco tienen contrato ahora mismo para la próxima temporada, sobre todo Carlos Sainz quien en Ferrari no se puede quedar, eso está bastante claro, están muy atentos por si surge la opción de unirse a Red Bull en 2025. Y ojo que están con las orejas absolutamente puestas atentísimas tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz por si al final se abre ese hueco en Red Bull. Aquí quiero también yo hacer una reflexión y es que ¿es un buen cambio para los dos pilotos ir a Red Bull? ¿Podría ser un buen fichaje? ¿Se podría llegar a ver una dobla española en Red Bull? Yo esto lo veo muy complicado. Pero ¿uno de los dos recalar en Red Bull podría ser una buena opción? Pues os voy a decir una cosa. Para mí, Carlos creo que no es una buena opción, para Fernando sí. En el caso de Carlos creo que la mejor opción era Mercedes, lo único que es posible si al final Verstappen se marcha que obviamente se quede sin esa opción. Pero el punto de Red Bull, ya os hemos explicado que una de las cosas por las que a lo mejor el clan Verstappen y Verstappen están intentando dinamitar todo esto y marcharse de Red Bull, es pensando en el 2026, porque veremos qué ocurre con los motores Red Bull. Ya sabemos que se han quejado mucho del reglamento de motores intentando cambiar ciertos aspectos porque no iban bien y encima ahora les surge el problema con Ford. Veremos cómo avanza ese motor Red Bull, pero si fallan, Red Bull en ese 2026 podría no estar en una tan buena posición por lo menos los primeros años. Por eso digo que no sé cómo sería para Carlos. Quizá para Sainz no sería tan buena opción Red Bull. Que bueno, entre Red Bull y Sauber, quedo con Red Bull, por supuesto, pero entended lo que quiero decir. Para Alonso sí. Para Alonso si ficha por Red Bull es una oportunidad. 2025 y me voy por todo lo alto. Intentar ganar en ese 2025 y me retiro y no pruebo los nuevos coches. Por eso creo que para Fernando sí podría llegar a ser mejor opción. Para Carlos tendría esa opción en 2025, por supuesto, de ganar quizá el título porque tienes el mejor coche, pero te podrían surgir problemas en el siguiente reglamento. Alonso sería una oportunidad, la última y ya está. Despedirte intentando haber ganado el título y ahí quedarte. Si por esos motivos es por los que digo que para Alonso lo veo mejor opción, pero vamos, para Carlos, por supuesto, entre las que hay, si le quitan el asiento en Mercedes, Red Bull desde luego que es una muy buena opción, los dos pilotos, como ha dicho Carlos Miquel, están muy atentos a la situación actual. ¿Os gustaría tener estas duplas de piloto? Bueno, ahora mismo en Red Bull está abierta totalmente. En Mercedes está libre el asiento que deja Hamilton. En Ferrari está bastante, está definida, básicamente. ¿Os gustaría ver estas duplas de pilotos con Verstappen y Russell en el equipo Mercedes? Si un Alonso con uno de los varios pilotos que podría llegar a ser, yo aquí incluiría y sobre todo si se marcha Verstappen más aún a Checo, porque no creo que Red Bull quiera desprenderse de sus dos pilotos, si se marcha Verstappen, uno por lo menos querrán seguramente que haya estabilidad, pero bueno, podría llegar a ser esa opción que llegaremos a ver a los dos pilotos cambiar y ahí vemos tres de las opciones que podrían llegar a surgir, aunque Albon tiene que ser para el 26 porque en el 25 está firmado con el equipo Williams. Así que bueno, simplemente os dejo aquí esta fotografía, este diseño que se llama Jerem, arroba Jerem Lavaz en Twitter, quien la ha publicado, que es bastante buena. Independientemente de ello, ya os hemos hablado de Aston Martin, ya os hemos hablado del equipo Red Bull, pero sigue habiendo, sigue surgiendo muchas cosas en el mundo de la Fórmula 1, que nos hemos centrado estos más de 20 minutos solamente en estos dos equipos y tenemos muchas noticias aún que comentaros. La primera de ellas es con respecto al equipo Ferrari. Ferrari ha comenzado la temporada muy bien, en una posición muy fuerte queda verlos en otro tipo de circuitos, pero desde luego en Bahrein ya les hemos visto con el podio de Carlos Sainz, con un Leclerc que aún con problemas quedó en cuarta posición, en clasificación fueron muy fuertes y aún así ha habido muchas personas que los ven muy lejos de Red Bull, como es lógico, pero ha sido simplemente la primera carrera y eso mismo es lo que Frédéric Basel ha querido decir. El team principal de la escudería Ferrari ha hablado acerca de ser capaces de alcanzar a Red Bull y lo que considera es que van a ser capaces a lo largo de la temporada. Recuerda que es una temporada súper larga, 24 carreras, y que ya el año pasado, empezando en una posición mucho más débil a principios de año, a final acabaron compitiendo, ganando el Gran Premio de Singapur, pero sobre todo en las siete últimas carreras logrando cinco poles. Sobre todo en clasificación se ven muy fuertes y considera que si son capaces de seguir mejorando un poco en ritmo de carrera, si en clasificación son tan fuertes y son capaces de arrebatarles poles, podrían pelear por muchas victorias a lo largo de la temporada. Veremos si esto es así. Ojalá para no tener un dominio absoluto de Red Bull durante 24 carreras, esta es la opinión que ha dicho el francés. Tenemos 24 carreras. Si comparas con el año pasado, el último tercio de la temporada hicimos cinco poles de las últimas siete carreras o algo así. Entre esto, es una temporada muy larga. Tienes margen de desarrollo. Durante la clasificación pudimos luchar por la pole, pero la degradación de los neumáticos en Bahrein siempre es enorme para todos. Y claro, siendo enorme para todos, si Red Bull es el equipo que mejor gestiona a los neumáticos, pues desde luego que van a sorprender. Pero habrá circuitos donde la degradación no sea un papel tan importante y quizá ahí Ferrari pueda destacar. Significa que tendremos otras ocasiones de salir desde la pole y también ocasiones de ganar carreras. Mantendremos este enfoque, seguiremos empujando, todo el mundo en el equipo está muy motivado. Estoy bastante satisfecho con el paso que hemos dado en comparación con hace doce meses y seguiré presionando. Uno de los equipos que a mí más me sorprendieron en Bahrein fue McLaren. McLaren just llevaba una semana indicando que era muy importante para ellos el gran premio de Bahrein porque de por sí no iban a rendir bien. Pero si eran capaces de ser competitivos, indicaba que son muy fuertes, sobre todo en los circuitos donde vayan a rendir bien. Históricamente McLaren ha rendido mal en el circuito de Sakhir, pero es que recientemente había sido nefasto. Este año es el tipo de circuitos donde McLaren el año pasado no se adaptaba, que son circuitos de mucha frenada, de mucha tracción, de curvas de velocidad baja. Sobre todo McLaren, ¿dónde ha destacado? En circuitos de curvas de alta velocidad. Que esos llegan ahora. Yeda es uno de ellos. Japón, que es la cuarta carrera. Y ahí, viendo que efectivamente en los circuitos donde sobre todo destacaban los puntos débiles de McLaren han sido competitivos en este arranque del año, yo tengo unas expectativas muy altas con McLaren para estas próximas carreras. Sobre todo, como os digo, Yeda y Japón. Asimismo lo ha dicho Lando Norris, quien ha explicado que el comienzo de McLaren ha sido muy positivo porque si han arrancado de esta forma en un circuito como Bahrein, que no se les adapta bien, veremos otro tipo de circuitos, pero podrían seguir siendo ya desde el comienzo de la temporada un equipo muy fuerte. Recordemos que además Andrea Estela ha hablado de que no han sido capaces de introducir todo lo que hubieran querido. Así que todavía podrían llegar a dar pasos hacia adelante. Veremos Japón. Creo que, por ejemplo, os he dicho que Japón es una buena prueba de fuego para Aston Martin. Para McLaren también. Japón es un circuito que al McLaren se le adapta muy bien, pero aún así el año pasado quedaron a 20 segundos de Verstappen. Veremos si han sido capaces de reducir esa distancia cuando sobre todo estemos en circuitos donde ellos tienen el punto fuerte, son sobre todo sus puntos fuertes, que son esas curvas de alta velocidad. Si nos fijamos en las estadísticas de nuestras actuaciones en Bahrein, no han sido muy buenas. Así que empezar la carrera y empezar el año como lo hemos hecho creo que es positivo. Por supuesto, siempre queremos un poco más, sobre todo cuando estamos tan cerca. Pero sabes dónde estamos. Hubo muchas carreras, incluso a final del año pasado, en las que estuvimos muy bien. Mercedes fue más rápido que nosotros en algunos momentos y Ferrari mucho más. Así que espero que este sea nuestro bajón en cuanto a circuitos complicados que no se adaptan a nuestro coche y espero que tengamos algunos mejores en el futuro. Y dado que este circuito no sucede a todos ustedes, ¿tienes que tendrá un optimismo en los próximos próximos de los próximos días? Sí, por lo que nos vemos en nuestras stats y nuestras performanceses en Bahrein, no han sido muy buenas. Así que empezar la carrera y empezar la carrera como lo que tenemos, creo que es positivo. Claro que siempre queremos un poco más, especialmente cuando estamos tan cerca. Pero sabemos donde estamos. Hay muchas carreras en el final de la semana cuando nos hicimos muy bien. Mercedes fue aún más rápida en ciertos puntos y Ferrari fue aún más rápida. Así que espero que este sea nuestro bajón en términos de las carreras difíciles que no se adaptan a nuestro coche. Y espero que tengamos algunos mejores. Para finalizar, en Racing Bulls ya admiten que el equipo se tiene que llamar RB, que sigo sin saber cómo llamar al equipo, sinceramente, antes de explicaros la noticia. Porque el nombre se llama Racing Bulls, esto lo ha explicado Peter Bayer, que va a explicar por qué no pusieron finalmente Racing Bulls, los británicos lo llaman RB al coche, al equipo, y ahora dicen que, bueno, que RB puede que se... Aceptan que sea conocido como RB el coche en lugar de Visa Cash App RB. Esto, como digo, todo lo ha explicado Peter Bayer, quien ha vuelto a explicar un poco de dónde surgió el nombre. Que ya os hemos dicho que se les ocurrió Racing Bulls, sobre todo por la historia que había detrás de los Flying Bulls, que eran los aviones que tenía Dietrich Masechitz, el dueño del fundador, mejor dicho, porque tristemente falleció de Red Bull y le denominaron al equipo Racing Bulls. Luego entró Visa y luego entró Cash App queriendo patrocinar al equipo y ahí está donde comenta, ahí inicialmente el nombre del equipo se iba a llamar Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team. Pero claro, lo que comenta es que era muy largo, entonces optaron por llamarlo Visa Cash App RB y ya está, Formula One Team, si queréis también. El punto está en que yo aquí creo que es un error grave, además, que sea súper largo el nombre del equipo. Aston Martin, Aramco, Cognizan, Formula One Team, que era el nombre del año pasado de Aston Martin, era súper largo, pero lo conoces como Aston Martin. El de Sauber este año es Stake Formula One Team Kick Sauber, pero los llama Sauber. Si tú pones Racing Bulls, ya está, se acabó el problema, los vas a llamar Racing Bulls. El problema ha estado en que porque lo veían muy largo cambiaron el Racing Bulls por RB y como RB es raro llamar a un equipo, pero al final los británicos han empezado a llamarles como tal y lo que dice Peter Bayer, el CEO del equipo, es que admite que el nombre se pueda llegar a conocer del equipo como RB. Yo creo que yo los voy a seguir llamando Racing Bulls porque creo que realmente RB, ese RB indica Racing Bulls. RB para mí, yo incluso pienso en Red Bull antes cuando lo leo en prensa británica que ya los están llamando RB. Yo en mi cabeza primero pienso en Red Bull, así que para mí van a seguir siendo Racing Bulls salvo que cambie mucho la historia, pero esto es lo que comentan ahora mismo, admiten que el nombre del equipo pueda llamarse así. Esto ha sido todo por este vídeo, un vídeo larguísimo en el día de hoy, pero es que hay muchas cosas que comentaros y se nos iban a quedar ahí porque, como os digo, dentro de dos días tenemos el gran primer avión saudí y hay que contaroslo todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro de los contenidos diarios que realizamos. Nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!